Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nuevamente con ustedes, obviamente, desde la capital del Acero, Monclova, y en compañía ya la ve usted de un figurón de la radio y de diferentes medios de comunicación aquí en la ciudad de Monclova, Shanti Briseño, ¿cómo estás? Hola, estoy viva. Estoy muy bien, gracias a Dios, gracias por estar aquí, un placer. No, al contrario, Shanti. Oye, Shanti, quiero entrar de lleno a lo que te agradezco primeramente por esta entrevista, al tema que nos trajo. El jueves de la semana pasada empezó a circular en redes que te nos vas. Entonces, a medios de comunicación y obviamente a la gran cantidad de seguidores que te siguen, valga la redundancia, nos sorprendió. ¿Por qué tomas esta decisión? ¿Qué pasa? Porque a veces en la vida el alma te pide algo más y quieres explorar y quieres conocer. Y es lo que a mí me pasó en un momento muy lindo también, donde disfruto mucho lo que hago, me encanta lo que hago y agradezco mucho que reciban mi trabajo con el amor que yo cada día me ocupo en transmitir a través de los diferentes ámbitos y medios de comunicación. Pero el alma me invita a explorar. Entonces, es tomarme este espacio o este tiempo para hacer cosas quizá un tanto distintas o en otros lugares o en otros caminos, pero no quedarme con las ganas de intentar. A ver, dice Shanti, perdón, no quedarme con las ganas de intentar. A lo largo de tu trayectoria como comunicadora, ¿qué es lo que te falta intentar y experimentar? No, yo creo que siempre va a haber algo más, porque cuando una persona se considera producto terminado, creo que ahí se termina la magia de todo, del autoconocimiento, del crecimiento, de la trascendencia. Entonces, con esto me refiero a ver hacia otros lados, tomarme un respiro y darme la oportunidad de hacer cosas que a lo mejor de más joven quería hacer y que si no hago ahorita, probablemente no lo haga después. Y una de ellas, pues a lo mejor respirar el aire de otro lugar también. ¿Consideras entonces que estás en el momento ideal para tomarte este tiempo de, bueno, así lo estoy entendiendo, de retirarte y empezar a experimentar otras cosas en base a lo que sabes hacer? No lo sé. Eso es algo que voy a descubrir, pero estoy en el momento de, o sea, sí de tomar esta decisión, más no de darme cuenta si mi decisión fue correcta o no. Creo que finalmente, si no gano, aprendo y me traeré una muy buena experiencia y no me quedaré con el, ay, hubiera, me hubiera tomado un tiempo, hubiera hecho tal cosa. Y creo que eso va a ser muy valioso para mí, pero yo también me enfrento a algo desconocido, porque no puedo decir que tengo algo seguro. Sin embargo, pues abro los brazos, suelto y abro los brazos a otros caminos. Bueno, siempre hay un móvil, Shanti, un móvil de dónde parten nuestras decisiones, decisiones que nos pueden llevar a crecer cada vez más. ¿Cuál fue el móvil principal? Si bien ya mencionaste algunos, pero el móvil principal para que tomaras esta decisión, y lo digo por ustedes, amigos que nos están viendo y obviamente por un servidor y el equipo de trabajo de Hoy Coaula, que cuando vimos la publicación que se retiraba, pues todos nos quedamos con el ojo cuadrado porque dijimos, pero ¿cómo? Entonces siempre hay un móvil principal. Pues mi móvil fue quizá también pasar personalmente por un momento de catarsis personal, por ese encuentro o reencuentro conmigo misma de decir, a ver, ¿en qué momento de mi vida estoy? ¿qué más quisiera hacer? Siempre nos va a faltar algo, ¿no? Por hacer. Y qué bueno, todo es el penúltimo, todo es la penúltima, porque lo último es cuando lleguemos a partir. Pero cuando el ser humano de pronto se encuentra en ese proceso de autodescubrimiento o de catarsis o de decir, a ver, está muy bien todo esto, me siento feliz, estoy tranquila, estoy a gusto, pero hay algo, hay algo más. Entonces yo pasé por ese momento y ese momento fue el que me invita a tomar esta decisión. Shanti, eres la voz de muchos eventos, eres la figura de muchos eventos, pero eres la voz que sustentaba una marca radial. ¿Qué te dijeron ahí cuando dijiste tú, me voy? Pues la verdad es que al principio sí me preguntaron, estás bromeando, ¿verdad? No es cierto que te vas. Y después fue con mucho cariño el, bueno, adelante, ¿no? Si esa ya es tu decisión, pues no hay más que seguir lo que ya tienes proyectado o planeado. ¿Te vas de manera definitiva? ¿Piensas regresar de manera intermitente o cómo vas a manejar esos tiempos? Por supuesto que yo quiero regresar y espero que si regreso un día, o sea, espero que cuando regrese, no sé, a lo mejor dentro de poco, dentro de mucho, pues yo pueda continuar ejerciendo o haciendo una de las tantas actividades que me apasionan, que es la locución, por supuesto, o estar ante los medios de comunicación. Las plataformas digitales también son una herramienta maravillosa que planeo continuar con ello, pero es explorar. Entonces, sí, sí quisiera regresar algún día, sí, claro. Digamos que ya te fuiste, ya pasó medio año o un año, ¿cómo se ve Shanti regresando? Pues evidentemente si regreso, quisiera regresar a donde he sido feliz. Uno siempre vuelve a donde fue feliz y definitivamente que tocaría puertas y para ver qué puertas se pueden abrir. Ojalá que sea, pues esos lugares conocidos donde he sido muy feliz. Definitivamente, porque sí, claro, podré tener otras cosas y otras facetas en mi vida que hacer, pero la pasión no eran mis pasiones más grandes. Creo que cuando uno sabe lo que quiere, cuando uno sabe quién es, no hay alternativas. Entonces, tienes que regresar a eso mismo que te llena y que te alimenta. ¿Quién es Shanti Brisey? Es una mujer muy valiente, en un autoconocimiento permanente y constante. Alguien muy sensible, muy curiosa en el ámbito holístico, espiritual. Alguien muy explosiva también, por supuesto, que no tolera las injusticias, que alza la voz ante ellas. Y alguien que no se quiere quedar sin las ganas de hacer, explorar y bueno, por lo menos anotar en la lista de pendientes es un angulito de que hice la mayor parte de las cosas que siento yo que fortalecen mi espíritu. Shanti, entonces entiendo que esta decisión que tomaste de salir de los medios de comunicación es precisamente para hacerte crecer en lo que te ha tocado vivir y en lo que tú misma has decidido vivir tanto de manera como mujer, pero también como profesional y también en el ámbito familiar, así lo entiendo. Sí, totalmente, porque finalmente es un camino en donde no hay una certeza. Y es muy fácil, ahorita lo mencionábamos, en los procesos de crisis o en los momentos en los que estamos mal tomar decisiones porque no hay de otra, estamos mal. Pero a veces cuando estamos en nuestra zona cómoda, de pronto sí es muy complicado decir bueno, a ver, estoy cómodo, pero me voy. Es justo eso, es explorar y darme esa oportunidad y ese tiempito para mí y justamente pues en este momento de mi vida. Bueno, Shanti, ya nos mencionaste qué te dijeron en la radio, bueno, a través de las publicaciones, gente que te conoce, que te ha preguntado el por qué te fuiste, pero la gente que no te conoce de manera personal, la gente que conoce a Shanti, la chica que dirige, la chica de la radio, qué le puedes decir a ellos, porque estoy seguro que si ahorita saliéramos, la gente te reconoce, te pide foto, te pide un saludo, no sé, a ellos qué les dirías el por qué tomar esta decisión, que de hecho está pues siendo un par de aguas, así también lo estoy entendiendo en tu vida. Pues que justamente lo hago porque es algo que en algún momento de mi vida planeé hacer, le di muchas vueltas, se presenta por alguna razón, se presenta en este momento de mi vida una pequeña oportunidad y entonces decido tomarla, accionar, pero que sigan sus sueños y que de verdad no se queden con las ganas. En esta vida, si no ganas, aprendes y entre más rápido empecemos, más aprendemos, más tomamos experiencia, más sabemos por dónde es. Claro que la vas a regar, en la vida la vamos a regar todo el tiempo porque somos seres imperfectos, pero justamente eso nos lleva a conocer el camino que nos hace más felices y tomar en la vida decisiones informados que nos puedan llenar el alma y que nos puedan hacer sentir vivos y que nos puedan dar pauta para realmente decir ok, aquí no estoy nada más de paso, sino para dejar huella y para hacer algo que realmente a mí me haga sentir, vibrar y por supuesto haber dicho que ha valido todo el estar en este proceso terrenal. Bueno, casi para finalizar Shanti, ¿a qué sueñas Shanti Brisen? Ay, es que está muy cañón esa pregunta, soy muy soñadora, entonces todo el tiempo estoy soñando y sueño despierta y medito y trato de visualizar y sueño, pero de las cosas más importantes es hacer lo que amo, de verdad, hacer lo que amo mucho tiempo, porque de verdad eso me alimenta mucho en cualquier plataforma, en cualquier rincón de este planeta y que sea recibido con el amor que yo entrego y que cada vez que ejerzo me ocupo conscientemente y de manera despierta de que así sea. Excelente. Shanti, finalizo con lo siguiente, tu familia, ¿qué te dice? Y en especial tu papá. Veo publicaciones de manera regular donde un personaje principal, obviamente, en tu familia es tu papá. ¿Tu papá cómo toma esta decisión? ¿Qué te dijo? ¿Y cómo estás tomando tú el brinco que estás dando ya para irte en base a el amor que te une a él, obviamente, como padre? Es que mi papá es el papá perfecto para mí, ¿no? Ese señor, Valdemar Briseño, es perfecto para mí, es alguien que me da su bendición, conoce y sabe que tiene una hija que le gusta explorar y que de pronto tiene ideas muy locas y lo sabe y por eso, pues él me voy con su bendición, obviamente deseándome, me desea lo mejor, que siga cumpliendo metas, sueños, proyectos y pues la verdad lo que más muestra es que yo siga mi alma y más que sentirse triste, pues se siente contento de que tenga la salud y la energía para poder hacer lo que me he planteado. Entonces, tengo el papá perfecto porque me voy con su bendición y no me voy como ni preocupada, ni molesta, ni que no quiso, ni que me trató de frenar, no, siempre ha sido, si eso crees que es bueno para ti, adelante. Excelente y sobre todo se nos va Shanti Briseño con las agallas de lo que vaya a hacer ella porque no nos ha querido decir, pero ya en su momento se lo vamos a informar a usted porque obviamente nos vamos a dar cuenta. Shanti, nada más quisiera, esto que empezó contigo de irte, obviamente lo estuviste fraguando hasta que dijiste es el momento, ¿qué le puedes decir tanto a las chicas y chicos que saben que es el momento para cambiar de aires y que por una u otra razón no lo hacen y tú lo estás haciendo? ¿Qué le dices a cada uno de ellos y ellos? Primero, punto número uno es atentos a las señales, hay que estar bien receptivos a las señales, la vida tiene muchas maneras de hablarnos, la vida tiene muchas maneras, entonces si pidan, pregunten porque se les responderá, toquen y se les abrirá, a veces no sabemos cuántas puertas tenemos que tocar para poder llegar a la que realmente es la que nos va a dar eso que nosotros estamos pidiendo. Pidan, sueñen, pero sueñen muy claro porque la vida, Dios, el universo, sí pasa, o sea, sí se cumplen los sueños, pero hay que ser primero muy claros con lo que sueñas, muy receptivos a todas las señales para poder estar atentos a las oportunidades y decir, perfecto, este es el momento y lo más importante es, a veces hay cosas que tenemos miedo de hacerlas, hazla aún con miedo, mientras no pongas en riesgo tu vida, tu integridad, hazlo, porque finalmente el miedo es la gran barrera que nos frena a hacer lo que siempre hemos amado y no se autosaboteen, claro que pueden salir mal las cosas, todo puede salir mal, siempre, pero también todo es posible, todo el tiempo. Excelente, Shanti, con esto ahora sí cierro, ahora estoy como la canción que me voy, que me voy y no me voy. Shanti, quisiera, todo esto que acabas de mencionar, toda la entrevista que te agradezco nuevamente que nos estés dando en la palabra hambre y más por este último comentario que acabas de hacer y lo quiero anudar de esta manera, entonces entiendo que Shanti Briseño tiene hambre y no hambre de comer algo, sino del hambre que estamos entendiendo todos, al igual la gente que no se atreve, como en tu caso que te estás atreviendo, es porque no se atreven realmente a darse cuenta que tienen hambre y salir de una zona como se dice por ahí de confort. Sí, definitivamente que cuando estás cómodo en la vida, pues sí, en ese momento es muy difícil que puedas plantearte porque no tienes la necesidad de ir hacia algo más, pero a veces incluso podemos estar los seres humanos en un muy buen momento de nuestra vida y todavía el alma nos pide más, entonces escucharnos, yo creo que el autoconocimiento, el que te conozcas, el que guardes silencio, el que busques en tu interior las respuestas, eso es lo que nos va a ayudar para poder descubrir que la vida no se termina a ninguna edad, que nunca es tarde para cumplir nuestros sueños, que siempre y en todo momento la oportunidad de hacer cosas nuevas está latente, no importa la edad que tengamos para ello y la verdad es que lo más importante es que siempre estemos en ese proceso de que la vida no se termina, no te creas producto terminado porque ahí ya todo se acaba, siempre vamos a continuar aprendiendo, evolucionando, creciendo, pero no hay competencia, no hay competencia, la competencia no está afuera, la competencia está con uno mismo, simplemente ser mejor que ayer, hoy ya es avanzar y que si ese hambre se despierte en cada uno de nosotros por querer seguir creciendo en cualquier ámbito de nuestra vida, sobre todo en los más importantes, personal, profesional, espiritual. Muy bien, Shanti, muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias a todo el equipo, quiero agradecer también a Edgar Arellano, por supuesto a Richie y Ernesto, saben que a todos los quiero mucho y aquí nos seguiremos viendo. Eres correspondida Shanti y esperemos que cuando regreses nos vuelvas a regalar otra entrevista para estar enterados de todo lo que vas a hacer, que no nos ha querido decir nada amigos, pero sobre todo para que usted que ha seguido a Shanti Briseño esté enterado nuevamente, gracias. Sí, yo les voy a platicar para que se den cuenta que vale mucho la pena, aunque te vaya bien, aunque no te vaya como esperes, aunque la riegues, aunque me regrese y no hice nada, o si hice, seguramente algo de esto será bueno y la experiencia y lo bailado, nadie me lo quita. Eso me gustó, y lo bailado, nadie nos lo quita. Ernesto Cifuentes, hoy Joaula David Arellano en las cámaras.